La más vieja y la más fuerte emoción de la humanidad es el miedo, y el más viejo y más fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. ¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal, y en esta ocasión les traigo otro juego de terror, en esta ocasión con un juego de terror psicológico centrado en el océano, o más bien en la costa, porque en esta ocasión voy a ser un farero, y obviamente como buen farero necesito mantener en orden todo. Aquí está mi farito, muy bonito, tengo que mantenerlo todo en orden, tiene que estar todo bajo control, tengo que hacer que todo funcione correctamente, y todo tiene que estar muy bien por acá. Así que en esta ocasión les traigo The Peacons End, el fin del faro, básicamente su traducción literal, entonces pues ya es un juego de terror psicológico oceánico, porque en estas aguas por aquí hay una maldición, muy perturbadora, y pues obviamente me va a afectar porque soy el farero principal, así que recuerda que si quieres recomendarme algún juego similar a este, pues déjalo en los comentarios o en las redes sociales del canal, los links están en la descripción. Y pues ya, eso sería todo, así que vamos a comenzar. Sí, yo tengo que cuidar mi faro correctamente bien y correctamente todo, ok, aquí está mi casita, aquí está mi cama, los controles como siempre creo que está bastante bien, no sé, ahorita sentía como que no se movía adecuadamente, como que el mouse no tenía mucha sensibilidad, pero ahorita como que se acomodó, ok, perfecto, muy bien, a ver, qué pedo, qué es esto, es un cadáver aquí, o sea, empezamos fuerte, empezamos fuerte, hay un cadáver por acá, qué pedo, ¿puedo agarrarlo? Ah, no, sí, sí, puedo agarrarlo, puedo agarrarlo, ay, cabrón, o sea, miren, empezamos fuerte, yo pensé que se iba a desarrollar la historia muy lentamente, pero no, ya desde el principio hay un cadáver por acá, creo que lo tengo que sacar, ¿no? A ver, deshazte de tu esposa, ay, cabrón, esta es mi esposa, o sea que yo la maté, yo maté a mi esposa y necesito deshacerme de ella, ay, cabrón, pero por qué, por qué, por qué, o sea, por qué tomé esa decisión, estaba yo muy tranquilo aquí en mi casa, al lado de mi faro, aquí está mi faro, y ahora maté a mi esposa y estaba ahí puesta en la pared sin sentido, o sea, sí, le digo, empezó fuerte el juego, empezó fuerte el juego, tengo que deshacerme de mi esposa, esta es la entrada a mi faro, bastante grande, ok, me tengo que deshacer, ¿dónde me tengo que deshacer de ella? Exactamente, a ver, miren, justamente aquí está la costa, esta es la costa, y está lloviendo, o sea, el clima como que no ayuda mucho, a ver, aquí hay una flechita, creo que tengo que traerla para acá, a ver, lo siento mi amor, pero me tengo que deshacer de ti, sí, no, por acá, ahí está, ahí está, lo siento, esto es The Bacon's End, o The Beacons, no sé cómo se pronuncia realmente si Beacons o Beacons, en teoría Bacon es tocino, entonces no, The Beacons End, el fin del faro, aquí está, tengo que encender el faro, aquí está, tengo que encender el faro, ok, 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 a ver, creo que no puedo pasar, no puedo pasar, ok, bueno, igual la historia comenzó, creo que muy bien, aparte el estilo VHS me gusta mucho, lo he dicho muchas veces cuando hay juegos de terror, con filtro VHS como que hace que se disfruten un poco más, son como muy divertidos, a ver, espera, acá hay algo, una flechita, como que siento que así el terror se impregna mucho más fácil, entonces disfruto mucho los juegos que son así de este estilo, estilo VHS, a ver, tenía que agarrar esta madre, no sé qué sea, al parecer la tengo que llevar acá al faro, sí, porque no podía entrar directamente, sino que más bien tenía que agarrar esto y ahora sí entrar al faro, no, aquí está el farolis, muy bien, perfecto, perfecto, tengo que encenderlo, tengo que encenderlo, es como si fuera carbón, parece como carbón, o huya, a ver, aquí subo, 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 aquí está mi faro, ya, por fin llegamos hasta arriba, aquí está, entonces lo tengo que colocar acá, ok, y al parecer jalar esta palanquita, y ahora sí se enciende todo, como debería, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, a ver, ok, espero que funcione bien porque está lloviendo, está muy pesada la lluvia, espero que sirva, o sea, no sé si, no sé cuánto dure el carbón aquí, espero que dure lo suficiente, pero al parecer ya cumplí con, con mi misión del día, no, entonces ya me voy a dormir, no, a ver, aquí está mi casita, ya, me voy a dormir, me voy a ir a dormir, a ver, no, espera, espera, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, está como brillando algo por acá, no, la chinga, espera, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, como que está brillando mucho algo por acá, es este foco, o sea, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, como que está brillando mucho, así sin sentido, pero bueno, ok, voy a regresar a mi casa, y ahora sí el día uno, o sea, este, este no era el día uno, el pasado no fue el día uno, sino que era el día cero y ahora sí va a comenzar el día uno, aquí solía estar mi esposa, te extraño mucho, no sé por qué me deshice de ella, a ver exactamente cómo ayer lo que tengo que hacer es encender el faro, así que vamos a recolectar un poquito de carbón, se enciende con carbón, a ver, aquí está un poquito de carbón, un poquito más cerca, a ver, aquí está, y excelente, o sea, es que incluso el ambiente se siente algo extraño, o sea, no está tan terrorífico por el momento, pero se siente como raro, se siente un poco extraño el ambiente, se siente un poco intranquilo, o sea, realmente ahorita no ha habido elementos de terror, más bien elementos de crimen, elementos de tragedia, pero como tal algo terrorífico no ha sucedido, aunque el ambiente se siente, siente muy raro, se siente muy raro, ok, ok, llego acá al final, echamos el carboncito, si no el carboncito y activamos, y nuevamente como todos los días se enciende el faro, perfecto, sí, muy bien, tengo que hacer esto absolutamente todos los días de mi vida, durante unas cuantas semanas, sí, porque se supone que en algunas islas donde hay este tipo de faros, cada trabajador va como tres o cuatro semanas y después es reemplazado por otro, y así van cambiando sucesivamente, no sé cuánto tiempo me queda a mí, pero ya, ya me estoy aburriendo, nada más es encender el farol y ya, qué pinche hueva, es que miren, aquí está, aquí está otra vez brillando sin sentido, es que hay algo por acá como que brillara, pero no es un rayo ni nada, ahora sí, día dos, día dos, día dos, día dos, ok, es exactamente lo mismo de ayer, ¿no? Salir de acá y encender el faro, espera, qué pedo, o sea que ya, el carbón ya no es suficiente, ahora se necesita algo de carne, tengo que encontrar algo para alimentar al faro, ¿el faro me acaba de hablar? ¿el faro está vivo? ¿está vivo? me acaba de decir que ya el carbón no es suficiente, ni ya no lo puedo satisfacer con puro carbón, necesito darle un poco de carne, ay cabrón, necesito darle un poco de carne, necesito matar algo y darle un poco de carne, miren acá hay algo, o sea lo bueno es que este juego te va indicando exactamente qué tienes que hacer, a dónde tienes que buscar, a ver qué es esto, qué es esto, qué es esto, es una rata, qué asco, a ver con una rata será suficiente, dice que lo alimente además de carbón con carne, pero una rata es muy pequeño, ¿está seguro? ¿está seguro de que esto es suficiente? vamos a probar, a ver farito, no sé qué carajo acaba de pasar, pero al parecer me habló, este faro está vivo, me acaba de hablar, está pidiendo sacrificios, está pidiendo algo de carne, a ver farito, aquí te traigo una rata, no sé si te guste, pero pues ok, así efectivamente sirve, con una simple rata se pudo encender el faro, ok perfecto, pues espero haber satisfacido tus necesidades, pero yo, yo me voy, yo me voy, qué extraño lo que acaba de, espera, 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 ¿oyeron eso? escucho como algo raro, como un rugido o algo, o yo me lo imaginé, no sé, pero como que se escuchó un rugido, quién sabe, quién sabe, quién sabe, pero ya, es momento de volver a casa, o sea, estuvo muy extraño, yo creo que estoy teniendo una pesadilla, estoy soñando, le hubiera dado de hecho a mi esposa, se supone que también es carne fresca, o sea, en vez de haberla tirado al océano, mejor se le hubiera dado al faro, o sea, es que es muy extraño, es muy extraño, yo creo que esto es un, un sueño, una pesadilla, vean, ya dejó de parpadear, les dije, les dije, les dije, ok, día 3, y es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, tenemos que alimentar al farito, es que vean qué pedo se ilumina, algo vivo, algo vivo, algo vivo, ahora ya una rata muerta no será suficiente, tengo que darle algo vivo, tengo que darle algo vivo, a ver, aquí justamente vi la flechita, hay una flechita por acá, aquí enfrente tengo que darle algo vivo, la rata ya no fue suficiente, ahora necesita algo vivo, ¿qué es esto?, ah, un pescado, está vivo, todavía está vivo, está vivo, está vivo, ok, farito, ok, 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 ahorita te lo entrego, sigue vivo, sigue vivo, pero es un pez, así que no va a estar vivo tanto tiempo, necesito llevarlo rápido, está vivo, está vivo, está vivo, perdón, pececito, ah, espera, espera, ¿qué pedo?, vean esto, vean esto, las paredes ahora tienen como sangre, cambió como, como mucho el lugar, ¿no?, o sea, de la última vez que entré, ahora tiene sangre, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, y todavía sigue lloviendo, ya van cuatro días seguidos que sigue lloviendo, a ver, aquí está un pececito, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, y como siempre funciona, eso alimenta al faro, igual también, perdonen si me escucho medio raro, pero ando un poco agripado, como que siento que se me está tapando la nariz, entonces no puedo pronunciar bien algunas cosas, de hecho, ni siquiera pude dormir bien, porque estoy cuidando unos gatitos, que encontraron en la calle, lo estoy cuidando aquí en mi habitación, y ayer estaban haciendo mucho pinche desmadre, y no me dejaron dormir, entonces ando agripado y con sueño, por eso yo creo que ando imaginando cosas como que el faro me habla, porque ando todo crudito, ando crudito, y por eso ahora imagino que me habla el faro, pinche faro, es que les digo, ya no parpadea por acá, estuvo parpadeando otros días, pero ya sin sentido, no está haciendo nada, espera, espera, ah no, no, brilló algo, a ver, qué pedo con esto, qué pedo, el viejo vendrá en, en, qué, en siete días, vendrá en siete días, el viejo va a venir en siete días, el viejo, y quién carajo es el viejo, o es el faro, el espíritu del faro vendrá en siete días, a ver, ahora es el día cuatro, si estaba diciendo ahí que va a venir el viejo, a ver, qué pedo, no me lo imaginé, verdad, si no, o en dos, más bien, no, 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 va a venir en dos días, el viejo va a venir en dos días, pero quién es el viejo, más, 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 más carne, ok, 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 lo que usted diga, lo que usted diga, lo que usted diga, esto era buscar más carne, ok, necesito buscar algo vivo, cada vez exige más, ayer le di un pescado vivo, ahora exige algo vivo, pero aparte de como más carnoso, no sé qué le puedo dar, pero vamos a intentarlo, a ver, por acá, qué es esto, qué pedo con esto, qué es esto, ah, es una gaviota, pero ya está muerta, lo aceptará, se supone que quería algo vivo, no, quiere algo vivo, es un poco de carne, pero ya está muerto, había una gaviota aquí muerta sin sentido, a ver, faro, no entiendo por qué está todo lleno de sangre acá, pero, pues está bien, voy a obedecerte, voy a obedecerte, no me quiero morir, no me quiero morir, aparte va a venir el viejo, dice que el viejo va a venir en dos días, y sí, sí me da miedito, porque no sé quién carajo sea el viejo, así que mejor obedecer las órdenes acá, no quiero meterme en problemas, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, de hecho, como que lo siento que está un poco más oscuro, ¿no?, siento que el lugar está un poco más oscuro cada vez, esperen, y se escucha ese rugido, se escucha como un rugido raro, a ver, a ver, ya, ya le entregué un poco más de carne, ya, por favor, por favor, por favor, a ver, si el cálculo no falla, quiere decir que ahora el viejo va a venir en un día, o sea, va a venir mañana, mañana viene el viejo, ah, no, dice, el viejo ya va a venir, ya no importa cuántos días, sino que ya va a venir, está a punto de llegar el viejo, pero ¿quién es el viejo?, eso lo descubriremos, día 5, creo que hoy va a venir el viejo, así que, pues, ya, no mames, ya tengo un poco de nervios, va a venir el viejo, ¿y quién es el viejo?, a ver, el viejo, ah, miren, ya no está escrito nada, eh, farito, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, espera, 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 ya está encendido, a chinga, ¿alguien ya lo encendió por mí?, se supone que este día viene, viene el viejo, pero ¿quién es el viejo?, viejo, ¿dónde está el viejo?, viejito, viejarro, ¡ay, cabrón!, ¡ay, no!, ese es el kraken, ese es el viejo, ¿no?, dice, aliméntame, este, este es el viejo, ¿no?, este es el viejo, es un kraken, un calamar gigante, colosal, creo que lo tengo que alimentar, ok, voy a buscar algo para poderlo alimentar, siempre hay una flecha que me indica qué es lo que tengo que recoger, por acá yo no veo nada, necesito buscar por acá, hay algo que puedo usar para alimentar al viejo, ese es el viejo, ¿no?, el viejo calamar gigante, a ver, algo por acá, ¿puedo entrar a mi casa?, no, 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 por acá no hay nada que pueda alimentar al viejo, a ver, espera, acabo de entrar al faro, ahora sí está todo lleno de supersangre, está todo lleno de sangre, tengo que entregarme a mí mismo, tengo que dar carne, tengo que entregarme a mí mismo, dice que lo dé todo, o sea que, ¿me tengo que yo entregar al calamar?, ¿el calamar?, ¿el calamar quiere consumirme a mí?, a ver, acá hay un hacha, ah, ya, ok, ok, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer, y así es como terminé siendo sacrificio para el viejo, ¿qué pedo?, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, ah, no, espera, 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 una pierna, me corté la pierna, no, no, no me chingues, no me chingues, ¿la tengo que meter acá en el horno?, ah, ya, esa es la forma de alimentar al viejo, ahora yo tengo que sacrificarme a mí mismo, para poder complacer al viejo, ok, viejo, ya no tengo pierna, y me duele mucho, me duele mucho, por favor, ya no me lastimes, ya no me lastimes, si quieres comerme, a ver, espera, ¿y la puerta?, ah, no, estaba más abajo, qué pendejo, a ver viejo, ya, ya, por favor, ya, no me lastimes, ya no tengo una pierna, ya no tengo una pierna, espera, ¿qué pedo?, ¿qué es eso?, unas luces rojas en el cielo, es un ovni, o qué pedo, viejo, espera, ¿y el viejo dónde está?, aquí está el viejo, aquí está el viejo, bueno, estaba el viejo, viejo, ahora hay unas luces ahí en el cielo, como que está bajando un ovni, o qué pedo, a ver, tengo que subir para acá, a ver, viejo, no me lastimes, por favor, ya no tengo una pierna, ya no tengo una pierna, viejo, a ver, aquí creo que tengo que ponerme, ¿no?, espera, 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 será buena idea quedarme por acá, mejor me voy voy a ir, mejor me voy, mejor me voy, ahí, no, 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 mejor voy, voy a regresar a mi faro, voy a regresar a mi faro, me voy a regresar a mi faro, mi hijo, ¡Uy, espérate! ¡Gracias!